Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030, es el tema que la Organización de las Naciones Unidas impulsa este 2017, y es que el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. La verdad ahorita como estoy estudiando en la universidad los fines de semana, pues también más que nada mis papás no pueden hacerlo con los gastos, también yo le apoyo, me apoyo mi papá con parte de mis gastos para la universidad, cocinar pues ya sabía, llevé un curso de gastronomía, durante un año nada más, y también mi patrona es de Rumania, ella también sabe cocinar, me enseña y todo. El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres, por un lado la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, y por otra parte la creciente informalidad en el trabajo y la inestabilidad en las fuentes de ingreso, entre otras. En este marco la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Fumcile Mlambo Encuca, en su mensaje destaca que en todo el mundo, demasiadas mujeres y niñas dedican mucho tiempo a las responsabilidades del hogar, en muchos casos, esta división desigual del trabajo es a expensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas, y de sus posibilidades de obtener un trabajo remunerado, las mujeres y las niñas deben estar preparadas para formar parte de la revolución digital, toda vez que actualmente, solo el 18% de los títulos de grado en ciencias de la computación, corresponden a mujeres. En todo el mundo se necesita un cambio significativo en la educación de las niñas, ya que para poder acceder a los nuevos empleos deberán cursar asignaturas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Hoy en día las mujeres representan únicamente el 25% de la fuerza laboral de la industria digital. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.